Son cuatro dormitorios y ¿cuántos baños? Dos. Y dos. ¿Y los techos eran así o los levantaste? Sí, las vigas son las mismas. Lo único que he hecho es levantar el cañizo, meterle su machitrao, un proyectado, y luego seis centímetros de vigo. No, no, lo que dices es que... Y aquí hay otra. Esta la tengo yo en internet.